Cuba Información Dentro de las brillantes ideas de la ultraderecha cubano-americana representada en senadores como Marco Rubio, en representantes como Bob Menéndez en este caso perteneciente al partido demócrata está el regreso del Cuban Medical Professional Parol que es ese programa inaugurado, creado en el año 2006 por el presidente norteamericano George W. Bush para tratar de conseguir la deserción de todos los cooperantes médicos de Cuba en el mundo en aquel momento eran decenas de miles como ahora, situados en países de África, de América Latina, de Asia que en aquel momento y hasta que en el año 2016 abolió este programa el presidente Barack Obama podían pedir asilo político en cualquier consulado o embajada de Estados Unidos y directamente viajar a ese país y emprender, digamos, una carrera profesional, vamos a decir, privilegiada es un programa que hizo su daño, aunque indudablemente no consiguió un porcentaje alto de robo de cerebros o de deserciones de cooperantes pero sí hizo indudablemente algún daño en el sistema de salud de Cuba y también en el sistema de solidaridad internacional pero sobre todo hizo daño a aquellas poblaciones y comunidades de muchísimos países del llamado tercer mundo que sólo tenían la asistencia médica de esas personas que se fueron exactamente lo mismo que ha ocurrido con decenas o varios millones de personas que en Brasil se han quedado sin asistencia médica de la noche a la mañana después de la asonada del presidente Jair Bolsonaro contra el programa Mais Médicos y contra la cooperación médica cubana bueno, pues suenan los tambores de nuevo de agresión hacia la cooperación cubana por parte de Estados Unidos, se aprobará de nuevo este Cuban Medical Professional Parol ¿qué es lo que va a ocurrir, Ivana? Sí, desde luego creo que una de las cosas que ha quedado claro con esto es nuevamente un intento de acabar con el ejemplo de Cuba y creo que eso es una de las cosas a las que se ataca directamente si de por sí el captar esa persona que deja el programa de cooperación y pide asilo político en Estados Unidos y allí emprende una carrera que obviamente va a estar beneficiada por el hecho de tener un asilo político y de venir de determinado país que es funcionar a Estados Unidos el decir que ha rescatado a esa persona de un sistema como el que se estaba desarrollando dentro de los programas de cooperación es decir, una medicina completamente diferente a la mercantilización que vive en Estados Unidos eso indudablemente lo estamos viendo con esta propuesta como un intento de volver a minar esas posibilidades pero por otro lado también es verdad que por eso insisto no deja de ser un intento de minar la dignidad de un programa como eso y de romper el ejemplo pero en cuanto a efectividad tiene muy poca porque vale, el que se va, que se vaya tampoco importa mucho es decir, importa mucho en el sentido de que hay gente que se queda sin esa asistencia médica y que bueno, que eso desde luego ha representado un gasto para Cuba se ha formado esa persona, se ha formado sobre todo unos ideales que desde luego al hacer eso está demostrando que no los ha interiorizado pero bueno, también cabe el preguntarse bueno, hasta qué punto vale la pena tener una persona así pues que se vaya y que pruebe las mieles del capitalismo a ver si le gusta y a ver si le gusta estar en un hospital donde a una persona que no pueda pagar le tengas que decir, pues te quedas en la calle que eso es lo que va a vivir en Estados Unidos y que no estaba viviendo cuando estaba en los países en los que estuviera ejerciendo una medicina verdaderamente humanista como la que está enseñando Cuba y desde ese punto de vista, bueno, pues es reimplantar en el caso de que lo consigan, que eso ya es otra cuestión pero sería reimplantar una política de ese tipo desde luego muy maquiavélica y muy rastrera porque lo que estás haciendo en el fondo es comprando personas para atraer a ti no es que vayan a venir porque sí sino que tú le estás ofreciendo una serie de ventajas y una serie de cuestiones que bueno que le pueden parecer atrayentes o no en determinado momento y es desde luego una política muy sucia muy de juego muy bajo que desde luego Cuba, bueno, pues como comentábamos le representa una falta sobre todo por la persona que va a dejar de recibir esa asistencia pero en términos ideológicos le termina hasta beneficiando el hecho de que haya una potencia como Estados Unidos que no piense en nada mejor que eso que es una cosa extremadamente rastrera y en ese sentido, bueno, pues la política que está jugando la ultraderecha cubanoamericana en Estados Unidos es la misma de hace un montón de años y no han cambiado las tácticas y sobre todo no han cambiado el fondo que es moverse reptando desde este punto de vista Parece que la antesala de este proyecto fue precisamente la política de Jair Bolsonaro de amenazar tanto a los médicos cubanos como al propio programa que se había establecido el convenio entre Cuba, Brasil y la Organización Panamericana de la Salud con una misma acusación y es que Cuba estaría haciendo un negocio con la cooperación y los médicos cubanos serían esclavos del gobierno cubano eso es lo que venden Hay que aclarar una cosa cuando dicen que el gobierno cubano se queda con una parte muy grande del salario que reciben los médicos cubanos a través de los convenios de cooperación Primero hay que decir Cuba colabora en 66 países del mundo de los cuales 40 en 40 Cuba aporta todo o sea, es decir, cubre todos los gastos no tiene ningún tipo de ingresos estamos hablando de países de África la mayoría excepto algunos países con importantes rentas como es el caso de Sudáfrica y otros o Angola estamos hablando de países como Bolivia o Honduras incluso que no tiene gobierno desde luego de izquierdas pero donde Cuba cubre todos los gastos y hay 26 países donde Cuba Cuba recibe una, vamos a decir una remuneración o una compensación económica por los programas de cooperación porque indudablemente es lo más lógico y esta compensación económica está en relación a la capacidad económica que tiene cada país y cada estado y no es lo mismo lo que aporta Venezuela que lo que aporta Brasil o que lo que aporta Arabia Saudita y qué es lo que es pero lo importante es qué es lo que se hace con este dinero con este dinero primero al cooperante cubano se le aporta un salario mucho mejor que el que tenía en Cuba un salario importante con el que va a vivir bastante bien en la isla cuando regrese y en segundo lugar nadie o digamos el dinero sobrante vamos a decir no va a los bolsillos de ningún empresario de la sanidad privada que es lo que les gustaría a toda esta gente o a los medios de comunicación que dicen que esto es esclavismo sino que va precisamente a reparar hospitales a comprar equipos médicos y a mantener todo el sistema de salud de la isla incluso los propios salarios de los profesionales del país esa es la diferencia entonces lo que les gustaría es evidentemente que si un país está pagando 3.000 dólares por cada uno de esos profesionales que el profesional se embolsara los 3.000 dólares que se creara una clase una élite médica en Cuba y que se repitiera exactamente el mismo esquema de cualquier otro país de América Latina pero los hospitales de Cuba no tuvieran recursos para nada claro no hay el mismo esquema que había en las repúblicas neocoloniales que parece mentira no aprenden los imperialistas y los lacayos los imperialistas y los amiguitos los imperialistas hay que recordar que al triunfo de la revolución la república neocolonial 60 años de postración y de dominación imperialista en Cuba solamente produjo 6.000 médicos o sea 6.000 médicos alrededor de 6.000 médicos había el triunfo de la revolución y campañas bueno atroces campañas de manipulación y de robo se robaron 3.000 se robaron 3.000 una de las obras más grandes más hermosas más maravillosas de la revolución dentro de tantas es precisamente ese potencial humano que existe en el país y esos ese batallón ese no sé ni qué palabra utilizar realmente los médicos cubanos los profesionales de la salud cubana que son héroes anónimos pero sí héroes del pueblo cubano que han prestado servicio en 55 años han prestado servicio en 160 países 160 países han recibido en los últimos 55 años la atención profesional de los médicos cubanos formados por la revolución formados por la revolución tengo el dato por aquí 600.000 profesionales en la salud han prestado colaboración solidaria internacionalista en 160 países hay que decirle a esta toda esta gentusa que cuando un médico cubano médico toda cualquier profesional de la salud va a cumplir una misión va a cumplir esa misión solidaria con conocimiento con conocimiento y convencimiento de la tarea hermosa que va a hacer y el lugar donde va a trabajar a desarrollarla hay que no aparece por ningún lado que en esas zonas zonas donde jamás han estado un médico ni un profesional de la salud ni una enfermera ni un fisioterapeuta ni nadie entonces tenemos que ver y se ve descarnadamente el cinismo del capitalismo internacional y de los medios de manipulación y desinformación que sirve al capitalismo internacional y al imperialismo y uno se pregunta ¿dónde están los derechos humanos? ¿qué le importa? están demostrando que en realidad no tienen ninguna preocupación por los derechos humanos esa campaña politizada que hacen contra países como Cuba que uno ve y dice bueno hay que ver los testimonios de esas poblaciones en Brasil que se han quedado sin esa tensión médica no son una tensión médica sino una tensión que va más allá de lo que es la propia medicina una tensión verdaderamente humana cercana como están educados y preparados y formados los médicos cubanos médicos médicas entonces eso es una obra de la revolución y es un ejemplo que un país pequeño tenga más médicos prestando atención en comunidades abandonadas por el sistema capitalista y por los gobiernos y la oligarquía de esos de esos países más que lo que puede aportar los países capitalistas desarrollados en Europa por ejemplo o sea más médicos con un país bloqueado además Cuba un país bloqueado por una potencia imperialista y entonces lo que vemos es un gran cinismo una gran hipocresía y todo esto y hay que decir para terminar mi intervención que el dinero como bien todo señalado de esos pocos países la mayoría de los países reciben esa atención gratuitamente pero es que en Cuba se han formado 35.000 más de 35.600 profesionales de la salud de forma gratuita de 138 países de forma gratuita incluido profesionales de salud graduados de los propios Estados Unidos hay que decirlo porque es que y parte y hay que decir que parte de los ingresos de los países que abonan va precisamente también a la escuela latinoamericana de medicina es decir a formar gratuitamente por ejemplo a jóvenes de África si además hay otra cuestión al hilo de lo que comentabas de que se vende la imagen esta de que el personal médico cubano está esclavizado por el gobierno de Cuba bueno pues la persona que se diplome en Estados Unidos de medicina queda esclavizado con la beca préstamo que tiene que devolver cuando termina cuando recibe el graduado y eso es una cuestión muy importante porque esta persona va a estar sujeta a entrar en cualquier trabajo en el mejor de los casos de médico o de médica en una institución pero haciendo cualquier tipo de medicina dentro de una institución donde lo que prima es la farmacéutica y eso es una cuestión que es muy importante a tener en cuenta también porque el sistema la salud que va a estar brindando esta persona va a estar completamente coaccionada con algo mucho más allá del propio diagnóstico que pueda dar es decir con la formación que ha recibido y de la propia capacidad humana que pueda brindar porque tú tienes un tiempo específico para atender a tal persona es decir es un mercado como cualquier otro y eso lo está mamando desde que está en la carrera y desde ese punto de vista esta persona está siendo extremadamente esclavizada dentro de una profesión que lo que se trata es de poder brindar las condiciones mínimas para que una persona tenga salud que es lo que nos hace poder vivir y nos hace desarrollar una vida entonces en ese punto de vista yo creo que es muy importante destacar esta cuestión cuando se habla de que los médicos cubanos están esclavizados por el gobierno además de las cifras que tú bien mencionabas y de todo el entramado que hay detrás de esto la capacidad humana con la que se puede brindar determinada salud es decir la que brindan los cooperantes donde se mira la persona en donde como hemos visto llegan a comunidades donde habían estado completamente aisladas de todo el sistema sanitario y en otro donde es una gran institución que va a estar mediada por unos intereses intereses que se miden en la bolsa como son las farmacéuticas y eso es una cuestión muy importante y sobre todo teniendo en cuenta todo el cariz ético que ha habido detrás y que Estados Unidos en eso tiene un montón de cuestiones con pruebas médicas que se han hecho en poblaciones vulnerables es decir el caso del sífilis fue muy llamativo porque además de que no solo lo hizo en Estados Unidos sino que lo hizo en otros países de América Latina es decir de ahí han salido un montón de protocolos de ética justamente por la mala práctica que llevaron a cabo entonces decir que estas personas están siendo esclavizadas cuando lo que cuando lo que están haciendo es llevar la medicina a lugares donde no llega y además es pasar por alto una de las instituciones más fuertes dentro de las Naciones Unidas es decir la OMS cuando ocurrió el brote de ébola uno de los primeros países que llamó fue a Cuba porque sabía que tenía esa capacidad de respuesta por lo tanto es pasar por alto un montón de evidencias empíricas y evidencias vivenciales de un montón de personas no